Diccionario. Arroba diccionario. Establecimiento. Establecimiento es un sustantivo que se refiere tanto al acto de fundar, crear o instituir algo de manera sólida y duradera, como al lugar o entidad resultante de esa acción. En un sentido amplio, puede describir el proceso de establecer normas, relaciones, sistemas o estructuras que se espera sean estables y perduren en el tiempo. También se emplea para designar lugares comerciales, industriales o de servicio, como tiendas, restaurantes o fábricas, que han sido formalmente creados para cumplir una función específica. El establecimiento, en este contexto, se convierte en una institución o referencia dentro de una comunidad o sector.